Bueno chavales, comenzamos este vídeo con algunas invasiones que me invadían aquí en esta zona, esta zona de aquí es propensa a invadirte, aquí vemos uno que está corriendo atrás mía, o sea lo que vienen es a eso, nada más que a fastidiarse la partida, algunas andaciones son de la máquina misma y otras son de gente que te invade por aquí, esta es de un tío que me invadió, que se llevó una tunda, se pensaba que yo era aquí y se llevó una buena de aquí, pero bueno, para que eso no ocurra, pues quitamos el onlan y ya está, y así no nos invaden más, bueno, este se llevó una tunda porque aquí me dio tiempo incluso de invocar a uno que salió aquí y me ayudó un poco, pero al final se llevó su merecido por invadirme y pasamos a la siguiente invasión que esta vez si es de la consola, como se llamaba este jodido que esta aquí, si lo matamos nos da su arma y el pedazo de gorro que tiene, pero es que aquí hay una cosa que no entendí, porque desapareció y se le ve y aparece ahora por aquí, no sé, pero hay que ser invisible, este me lo cargue yo solo, es muy violento este jodido, está fijo atacando, fijo atacando, bueno esta tía, porque es una tía, a ver, este es más Heisen creo que es, y nos invade en varias zonas del juego, varias zonas, esta es una de ellas, no me acuerdo si es la segunda o la primera, y creo que si la matamos todas las veces conseguimos todo el atuendo del personaje, pero la verdad es que es feísimo, pero la verdad es que es feísimo, aquí como ven, me da el gorro y el arma, pero si nos matamos más veces, pues seguramente que nos darán todo el atuendo, bueno pues aquí no vuelvo a invadir de nuevo, aquí estoy jugando en cooperativo, creo que estaba yo ayudando, no, ayudándonos, aquí en cooperativo con alguien, bueno estoy ayudando yo a alguien, sale mi personaje en forma de alma, que lo veremos después en el siguiente día, en la siguiente invasión, y aquí nos invade otro, y esta vez también, esta vez no es de la máquina, esta vez es un personaje que nos invadió aquí, la verdad es que el tío era bueno, se notaba, se notaba que tenía, utilizando el rastrillo que usan los granjeros, de la zona del asentamiento de los no muertos, esta vez mismo, el tío se nota que es bueno, encima dio contra dos, pero al final se llevó la vez, encima el tío se va a hacer parry, porque es un parry ahí, se nota que esta estirilentado en este tipo de juego, el tema es, como se fijan, le esta dando, y no le hace nada, a veces no le hace nada, el pixel de front, como dicen algunos por ahí, pero es que, le das, y cuando no le das, a veces está lejos, no le das, y le alcanza, mira, aquí acabo de dar yo sin darle, es que no sé, problema de conexión será, bueno, pasamos a, al último ya, al último invasión, esta invasión es muy cortita, me puso apenas medio tiempo, no se importa el tío, no me dio tiempo a guardar más, y como ven, era la misma que me había invadeo en otra zona, nos invade tres veces, esta era la segunda, pues nada chavales, esto era todo, espero que les haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima chavales.